Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de como jugar Minecraft en modo multijugador con todas las consolas y dispositivos. Minecraft es un juego en donde puedes pasar horas jugando solo, ya sea explorando o construyendo. Y de hecho déjame decirte que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este videojuego para que aprendas a jugarlo, descargarlo, configurarlo, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos aprender acerca de como jugar Minecraft en modo multijugador. Que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es bastante sencillo. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Minecraft es uno de los videojuegos más jugados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hace en un videojuego muy interesante. Ya sea para jugar en solitarios, con amigos, etc. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este juego. Ya sea para que aprendas algunos trucos con las herramientas y todo este tipo de cosas. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, en esta ocasión queríamos aprender acerca de como jugar Minecraft en modo multijugador. Para esto en caso de que lo quieras hacer en tu computadora lo único que debes hacer es dirigirte a tu ordenador. Y una vez acá dentro del videojuego lo único que debes hacer es seleccionar el apartado de multijugador. Acá adentro le das en continuar y automáticamente va a buscar las partidas en LAN. Que de hecho si no sabes cómo hacer esto en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales. Pero bien, en esta ocasión queríamos añadir un servidor para que puedas jugar en línea sin ningún tipo de problema. Acá simplemente te vienes en la parte inferior donde dice añadir servidor y acá adentro como puedes ver debes colocar el nombre del servidor y la dirección del servidor. En este caso el nombre del servidor le puedes poner el que quieras. Lo único importante es la dirección del servidor que para esto debes dirigirte a tu navegador y vas a buscar el nombre de cualquier servidor. Luego simplemente copias la dirección IP te vienes nuevamente al videojuego y pegas tu dirección IP. Luego le das en aceptar y automáticamente vas a buscar el servidor. Luego le das en play y listo. Vas a poder conectarte al servidor sin ningún tipo de problema. En caso de que lo quieras hacer en otra plataforma el procedimiento es exactamente el mismo. Debes localizar el botón de multijugador y pegar la dirección IP del servidor para que de esta manera te puedas conectar. ¿Y tú? ¿Puiste conectarte a un servidor de multijugador de Minecraft? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.